¡Suscríbete al canal! Les voy a estar volando y les voy a estar enseñando más o menos cómo se comporta con diferentes valores. Y pues quiero decirles también que este es el tuning inicial. Prácticamente para tener el tuning perfecto necesitas hacerte tuning inicial, con ese empezar a volar. Y ya que empiezas a hacer trucos, acrobacias o estás en la pista, vas a empezar a notar esos pequeños detalles que tienes que ir corrigiendo en el instante. Entonces por eso es súper importante tener una controladora de vuelo que tenga OSD para poder hacer estos cambios rápidamente. Entonces sin más que decir, comencemos esto. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer primero es enseñarles cómo es la P cuando está muy baja y sin D. Para ver qué es una P muy baja. Entonces vamos a empezar a volar. Y quiero que noten como cuando haces movimientos, como que hace como si estuviera haciendo dropwash. Entonces esta es una señal de una P muy baja. Por lo que hay que incrementarlo. Entonces vean cómo se mueve así medio wobbly, que dicen en inglés. Pero prácticamente pues está oscilando un poco de una manera lenta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a subirla. Pero ahora prácticamente lo voy a sobre subir, lo voy a poner como un valor de 80, que esto es normalmente bastante alto. Para que vean cómo se comporta. Entonces vamos a subir aquí. Muy bien. Y lo damos a salvar. Entonces ahora esto debe ser un valor bastante alto. Y como pueden ver, también hace lo mismo. Pero lo hace con una frecuencia mucho más rápida. Y si ven, bota como unas 6, 7 veces. Entonces esto significa que él mismo está haciendo que oscile un poco de más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a buscar, digamos, la media. Una en la que no oscile tanto. O no sean tan amplias las oscilaciones. Pero que no se empiece a hacer en feedback. Entonces vamos a bajarlo un poco. Normalmente un valor de 40 es un buen lugar para empezar. Vamos a ponerle 40 a los dos. Y vamos a salvar otra vez. Entonces volvemos. Entonces esto ya la verdad está bastante bien. Lo que quieres es que bote nada más una o dos veces. Y como pueden ver, pues bota eso. Una, dos veces más o menos. Entonces esto está ya bastante bien. Entonces ahorita nada más está haciendo mucho como que run. Vamos a hacer lo mismo para Pitch. Y simplemente nada más es de dar como que un palancazo. Y soltar el joystick para ver qué pasa. Entonces la verdad es que eso se está viendo muy bien. Ahorita pues nada más está botando dos veces. Vamos a intentar que bote un poco más cercano a las tres veces. Entonces vamos a subirle un poco más. Vamos a ponerle unos 50. Y la verdad es que ahorita lo que voy a hacer en este video realmente es como que aproximarlo. Porque los PIDs los vas tuneando conforme vas volando. Entonces como aquí nada más hacemos algunas maniobras particulares. Digamos solo está tuneado hacia eso. Entonces ya que estás volando como haces pues más trucos. Este pues puedes hacer como que un túnel más fin. Entonces aquí estamos viendo que ya está botando tres veces o inclusive un poquito más. Uy ahí estoy podando el césped. Entonces vamos a cambiar la batería antes de seguir. Bueno vamos a primero hacer aquí el cambio. Antes de cambiar la batería. Este vamos a poner no sé como un 45. Y un 45. Muy bien. Entonces vamos a guardar esto y cambiamos la batería para continuar. Muy bien entonces ya cambié la batería. Y nos quedamos en 45. Entonces creo que con esto ya va a volar un poco más aceptable. Entonces. Siguen siendo tres. Entonces se me hace que el valor está un poco más cercano a los 40. Entonces vamos a aterrizar otra vez aquí. EPID. Vamos a dejarlo como en un 42. Muy bien. Y guardamos. Vamos a volar otra vez. Muy bien. Entonces la verdad es que ahora está yendo bastante bien. Entonces vamos a dar unos rolls. Y los rolls se ven bastante bien. Vamos ahora a hacer unos flips para enfrente. Los flips también se ven bastante bien. Entonces pues bueno. Vamos a decir que con esto ya quedó nuestra P de nuevo. Hay que ir ajustando un poco más cuando volvemos. Y voy a hacer un video de ajuste fino. Y como quiera ahorita vamos a seguir ajustando. Entonces ahora lo que sigue. Pues es ajustar la D. La P y la D prácticamente están casados. Entonces lo que hagas con uno va a impactar lo que haces con el otro. Y lo que hace la D es quitarnos esa oscilación de al final. Entonces con eso debemos de digamos corregir lo que tenemos. Voy a ponerle aquí un 15. Debe estar un poquito bajo. Es prácticamente la mitad de lo que viene por default. Pero vamos para ver que sucede. Entonces le vamos a dar save otra vez. Y de nuevo vamos a volar. Entonces pueden ver que prácticamente ya está sólido. Entonces vamos a hacer unos rolls. Y prácticamente se ve perfecto. Ahí tiene un poco de rebote. A ver vamos a hacer ahora unos flips. Tiene un poco más de rebote en el flip. Entonces vamos a cambiar de una vez. Vamos a cambiar de una vez el flip. Ups. En. El D en pitch. Vamos a subirle un poco. Muy bien. Entonces vamos a volar otra vez. Muy bien. Se sigue viendo bastante bien. Y parece que tenemos que agregar un poco más de D en roll también. Y en pitch de nuevo. Entonces vamos a aterrizar otra vez. Y de nuevo como pudieron ver. Hace cuenta en la primera ocasión. Pues no se veía. Y ahorita sí. Entonces por eso esto es constante. Siempre tienes que estar ajustando tus PIDs. Y una vez que ya los tienes. Y vayas a volar. Entonces es muy probable que de nuevo tengas que volver a ajustar. Voy a poner un 25 y un 30 aquí. A ver si con eso ya se corrige. Y volvemos de nuevo. Todavía tiene un poco de rebote. Entonces hay que ajustar eso otra vez. Otra cosa que hay que checar es PropWall. Entonces se hace cuenta que te ventas hacia un lado. Y ves si no ciela mucho. Y pues estamos viendo aquí. Se comporta bastante bien. O por lo menos en mi visión. Eso es lo que pasa. A veces necesitas grabar como que con la GoPro. Y luego ya que lo pones en la computadora. A ajustar los valores otra vez. Porque a veces no se ve bien. En la pantalla tan chiquita que tenemos. Pues en los lentes normalmente. Entonces pues bueno. Vamos a ajustar. Voy a incrementar un poco más la P. Ya que eso también nos ayuda a resolver un poco el rebote. Ya que la D. Si tú subes mucho la D. Es muy probable que. Este. Queme estos motores. Entonces tú quieres normalmente. No subir más de 30 o 40 más o menos. Porque ahí es donde normalmente se calienta muchísimo tus motores. Entonces pues hay que cuidar eso. Y con la P. Pues también podemos ayudar a resolver un poco esos rebotes. Entonces como pueden ver ahí. Pues ya está. Bastante decente. Todavía rebota un poquito. Y bueno. También incrementar la P. Nos ayuda a. Manejar un poco mejor los. El propware. Entonces todavía tenemos ahí un poco. Y pues bueno. Voy a ajustar nada más una última vez. Pero pues esto ya está bastante. Volable. La verdad es que yo no hago ya muchos giros. Muy cerrados. Entonces. Pues no necesito que esté. Digamos tan tan. Bien calibrado. Pero. Como quiera. Pues lo vamos a hacer aquí para. Para el video. Entonces. Vamos a ir al PID. Y vamos a incrementar todavía. Un poquito más aquí. La P. Vamos a poner. No sé. Unos 54. La D. La voy a terminar subiendo hasta 30. Acá voy a subir. También con unos. Unos. 48. Normalmente. La P. De Peach. Es más grande. Entonces. Es probable que estos valores. No estén todavía muy cercanos. Pero. Pero bueno. Creo que ya. Ya les pasé el mensaje. De lo que tienen que. Que buscar. Vamos a volar otra vez. Igual. Ya se ve. Mucho mejor. Como pudieron ver. Ahí. Peach. Si se. Si rebotó bastante. Entonces. Pues va a tener que. Este. Cambiar esos valores. Otra vez. Entonces. Pues bueno. Vamos a aterrizar otra vez. Y. Pues bueno. Ahí ya la. Ya la regué. Pero pues prácticamente. Así es como tuneas. La. La P. La D. Y aquí. Pues rebotó mucho. Entonces va a subirlo como hasta. 60. Y la D. No estoy seguro de incrementarlo. La voy a incrementar hasta 35. Pero pues. Tengo que ir a checar ahorita. Como están de calientes. Mis motores. Para ver si. Si continúo subiendo estos valores. Eh. Como nota. Normalmente. Cuando sube. La P. También tienes que subir la D. Para evitar esos rebotes. Entonces. Como que van subiendo de la mano. Si ya se calientan mucho tus motores. Pues lo mejor es. En vez de seguir incrementando la D. Pues lo mejor es disminuir la P. Un poco. Entonces ahorita estoy. Pues checando mis motores. Y la verdad es que están bastante. Bien de temperatura. Siguen fríos. Entonces si puedo incrementar un poco. Pero tenemos que recordar. Que estas son las hélices. Que están tus nuevas. Entonces. Si tú le metes una hélice con vibración. Pues ahí puedes quemarlo. Y por eso. Cuando terminas de hacer como que este tuning. Pues hay que ponerle unas hélices. Que vibren un poco. Eh. Para ver que no. No quemes tu motores. Entonces vuelas unos 20. 30 segundos. Y ves que no quemes nada. Y si no quemaste nada. Pues puedes seguir incrementando un poquito. Pero pues prácticamente con eso ya terminamos. Eh. El tuning de la P y la D. Este. De nuevo pueden seguir jugando. Yo les recomiendo que ustedes incrementen mucho la P. Y vean que pasa. Luego disminuyan la P. A ver que pasa. Y traten de encontrar como que ese punto medio. Al final es encontrar los puntos medios. Para tener el mejor tuning. Entonces. Pues bueno. Eso sería todo por hoy. Eh. Si les gustó el video. Por favor dejen. Eh. Un like. Compartan con sus amigos. Si tienen dudas o sugerencias. Déjenlo en la sección de los comentarios. Y como siempre. Hasta luego. Igual les salió. ¡Suscríbete al canal!